Está reunida la Comisión de Seguridad del Ministerio del Interior preparando todo lo que tiene que ver con el partido del sábado por la apertura entre Cerro y Peñarol en el Trópolis. Está allí, esperando el final de la reunión, Damián Herrera, que tiene novedades para aportarnos. Adelante, Damián. Gracias, Alejandro. Acá en el Ministerio del Interior, en la sala de sesiones, reunidos dirigentes de Peñarol, de Cerro y de la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es que finalmente ayer Peñarol no emitió ese famoso comunicado en el que exhortaría a sus hinchas a no ir al Trópolis. Pero la versión que hay es que Peñarol llamó a la Comisión de Seguridad y le dijo bajito y al oído, por favor pídanle a la AUF que el partido sea solamente con hinchas de Cerro. Eso es lo que se está hablando acá adentro. Ya se empezó a jugar Peñarol-Cerro en los escritorios y todavía en la cancha. Sería lo que pediría la Comisión de Seguridad de la AUF, reitero, a la mesa ejecutiva. Que el partido sea fijado solamente con hinchas de Cerro en el Estadio Trócoli el sábado a las 5. Es que está muy fresco el recuerdo del 11 de marzo de 2006 con la trágica muerte de Héctor Bordacuña. Se empezó a jugar Peñarol-Cerro en las oficinas. Están reunidos. En cualquier momento tendremos novedades. Seguramente esto será ampliado en Telemundo Central. Adelante vos, Alejandro. En un rato habrá más novedades seguramente.